Bienvenido a mi canal. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Bloodflowers? No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. La señora Sabia de repente se enferma y se desmaya. La señora Sabia es internada en una habitación de la mansión y el médico dice que se debe al estrés. Dylan se siente responsable de la situación de Sabia. La señora Sabia está muy avergonzada porque es una carga para Dylan. Dylan hace todo lo posible para que su madre se recupere. Varane toma sus medicinas. Dylan agradece a Varane. Pero Varane dice que no confía en Sabia Ann y que ella tiene algo que ocultar, y le pide que tenga cuidado. Dylan dice que la señora Sabia puede tener razones válidas. Varane dice que no confía en él y le pide que tenga cuidado. Hassanaga tiene interés en Sabia Ann. Se prepara especialmente para él y quiere acercarse a él para desearle lo mejor. Azade Ann se acerca a Hassan y le dice que no quiere a Sabia en esta casa. Pero por primera vez no está de acuerdo con Hassanaga. Porque a Hassanaga le gusta mucho Sabia Ann. Mientras investigan sobre la señora Sabia, su presencia en su casa los perturba. Cian dice que irá a la casa de Sabia Ann me investigará. Pero esto es muy peligroso y ni el señor Kudret ni Varane lo permitirán. Dylan quiere preparar sopa para la señora Sabia. Cuando Kader le pregunta qué quiere, ella está a punto de decir, haré sopa para mi madre, pero se recupera en el último momento. Kader cuenta cómo ayudó a la mujer que le hizo tanto mal y dice que su corazón es muy hermoso. La señora Azade no quiere dejar que Dylan. Sabia se enoja porque él dejó entrar a la dama a la mansión y le dice que ya eres una carga suficiente. Cuando le preguntas a alguien, te dicen que lo llevaste a la habitación de Cian. Varane entra y le di permiso. Dice Carabayler, le tiende una mano al caído y lo levanta. La señora Azade no tiene respuesta que dar y los deja. Frat intenta encontrar una manera de pagar su deuda con Sabia Ann ni salvar las acciones, pero está muy desesperado. Gul es consciente de que tiene un problema. Varane y Dylan empiezan a preparar sopa para Sabia Ann. Es realmente agradable para las parejas casadas pasar tiempo juntos en la cocina. Varane no puede creer que esté preparando sopa para la señora Sabia. Pero Dylan dice, lo hace por mí, no por la señora Sabia. Él le dice que está muy feliz de tenerla a su lado en todas las circunstancias. Varane dice que no puede pensar en nada más cuando se trata de ti. Yasmín dice que saldrá a caminar. Zebdet y Zebriye quieren que Yasmín sepa que está en Estambul y que se cuide. Hasan visita a la señora Sabia y le desea que se recupere pronto. Pero Sabia lo despide cortésmente. Cihan va a la casa de Sabia Ann. Se las arregla para entrar evitando a los guardias. Dylan trae la sopa que le preparó a Sabia. Se alegra cuando Dylan le prepara sopa y lo cuida. Sabia dice que ni siquiera puede imaginar lo que está pasando. Habla de su anhelo por Dylan. Expresa su arrepentimiento por lo que le hizo pasar a Dylan. Varane rescinde unilateralmente su acuerdo con Zebair. Zebair le pregunta a Varane por qué. Varane Carabey dice que quiere conservar su apellido. Zebair lanza una amenaza velada. Sabia dijo que quería decirles a todos que ella era la hija de Dylan. Pero dice que cometió muchos errores y por eso no quiere que salga lastimado. Quiere especialmente que Varane no se entere. De lo contrario, afirma, su matrimonio podría terminar. Dylan acepta su petición. Dice que nunca ha tenido madre hasta ahora y que nunca la tendrá. Mientras Jasmine camina por las calles de Estambul, hay una persona que la sigue. Toma el bolso de Jasmine y comienza a correr. Arun alcanza al hombre y logra tomar su bolso. Arun conoció a Jasmine por segunda vez. Se las arregla para encontrar el bolso de Jasmine, pero no hay ninguna billetera. Jasmine acusa a Arun de robo. Evita la oferta de Arun de acudir a la policía. Cian muestra que entró en la casa de Sabia Am y encontró el pasaporte de Israel Mad. Es muy extraño que no haya foto en el pasaporte. Varane dice que definitivamente encontrará lo que sea que la señora Sabia esté escondiendo. Varane despide cortésmente a Sabia y le pide que se vaya a casa. La señora Sabia quiere ver a Dylan. Pero Varane no lo permite. Gul reúne todo su coraje e intenta decirle a su madre que se va a casar con Frat. Destiny se da cuenta de que Gul tiene un problema. Intenta animar a su hija. Él le dice que nunca la ha molestado, pero que tiene miedo de que ella se enfade. Gul no dice que se van a casar. Avin toma a Sabia y se va. Dylan se preocupa mucho al no encontrar a su madre en la habitación. Dylan se enoja cuando Varane despide a Sabia Am. Varane dice que no confía en la señora Sabia y no la quiere en su casa. Dylan pregunta qué tiene sobre la señora Sabia. Varane muestra el pasaporte de Israel Mad. Dice que Sabia Am tiene algo que ocultarles. Zebair está muy enojado porque Varane rompió el acuerdo. Zebair dice que Varane resultará muy herido. Para obtener más información, mira mi próximo vídeo en mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!